¿De dónde vienes, Luis? De Jerez, de la frontera. ¿Qué es lo que te pasa? Que te veo, no puedo andar, me duele mucho las piernas, me estoy entornida, no puedo andar más de 100 pasos, no puedo. ¿No puedes andar más de 100 pasos? Y ando ahí, a fuerza. Y te tienes que parar, ¿verdad? Para estar sentado, te digo. Vale. Bueno, pues Luis tiene una estenosis de canal, tiene el AL3L4 y el AL4L5 bilateral. Aquí estamos con Luis, que estamos a menos de 24 de la intervención quirúrgica. Este interior de la estenosis de un AL4L5, el AL5S1 bilateral, que no podía andar nada, ¿verdad? Ni nada, pero absolutamente casi nada. Y muchos dolores. Muchos dolores, ¿verdad? Sí. Y liberamos con el microscopio y es como te encuentras ahora. Es perfecto. ¿Estás contento? Contentísimo. Sí. Puedes caminar más arriba y más abajo. Total. No te duele como antes. No, nada. Y lo que yo le digo a alguien, le digo a mucha gente, es que en la titilla hay que bajar el peso. Es importante. La primera parte es la cirugía, la segunda parte es tocar a los pacientes, que es la bajada de peso. Sí, es que me pregunté que sí va a hacer, ¿verdad? Ya te mandaré la foto cuando estés madre. Compromiso público. Muy bien. Muy bien. Entonces, a todos nos despedimos. Adiós. Adiós. ¿Contento, verdad? Mucho. Un puño. Adiós a todos. Chao.